La playa de Sabinillas acogerá en 2023 una de las pruebas oficiales del circuito andaluz Costa del Sub avalado por la Federación Española de Surf. Esta prueba, organizada conjuntamente por la Delegación de Deportes y el Club Paddle Surf Manilva, viene a traer a nuestras playas a un gran número de aficionados a este deporte y a deportistas de primer nivel del panorama nacional. La prueba, que se realizará en el mes de septiembre, pretende hacer de Manilva un referente para la práctica de actividades náutico-deportivas en general y del estándar padel en particular, resaltando la calidad de nuestro litoral para este tipo de actividades. El evento dará cabida a todos los aficionados a este deporte indistintamente de su nivel y edad, ya que contará con pruebas para todos y con el carácter festivo que caracteriza a este tipo de iniciativas.